Y el presidente Evo Morales también presenta a sus candidatos en Santa Cruz. Entre ellos se encuentran María René Líeana, que es una reconocida comediante. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanas y hermanos del Departamento de Santa Cruz. Saludar a los distintos movimientos sociales que acompañan este acto, a los invitantes, simpatizantes y a todos nuestros candidatos y candidatos para la gestión 2020-2025, el mundo bicentenario. Aprovecho esta oportunidad, primero para expresar el gran esfuerzo de nuestros movimientos sociales, responsables de coordinación desde la Casa Grande del Pueblo, directamente con los dirigentes del Banco y PSP del Departamento de Santa Cruz para tener una candidatura que representa a todo el pueblo cruceño. Candidatura de un tejido social, pero también con representación territorial. candidatura de algunas y algunos invitados, pero también con las juventudes de los distintos grupos sociales en el Departamento de Santa Cruz. Noveno, Elvia Laura Vicenti Sanga, dirigente de FFV. Décimo titular de Alberto Balcazar Aquino, representante de Microempresarios. Suplente, Jasmín Karina Bonilla Aquino, administración de redes sociales. Décimo primero, titular, Camila Jordán Garnica. Se presentante de sector profesional. Suplente, Frank Reinaldo Zurubí Cabrera, ejecutivo de estudiantes universitarios Finó. Recepción 48, titular, Brenda Vanessa Segovia Quiroga, 28 años. Ex dirigente universitaria y actor dirigente vecinal del Ban 3.000. Suplente, Omar Méndez Vaca, vecino y dirigente del distrito 7. La titular, mujer de 28 años, suplente de 48 años. Hija y papá de la candidatura, felicidad de Brenda, un aplauso para ella. De candidatas y candidatos por el Departamento de Santa Cruz, Prácticamente es un tejido social, pero también la presencia territorial del Departamento de Santa Cruz. Bremente comentarles, en mi experiencia de dirigentes del instrumento político, más IPCP, un gran instrumento político de liberación, que cuando empezamos en el 95, era casi imposible conseguir candidatos, especialmente de las ciudades. En el 97 es lo mismo. En el 2002, quiero brevemente refrescar la memoria para repasar la historia del MAS IPCP. En el 2002, en el Departamento de Potosí, no teníamos el segundo candidato a senador. Sin candidato a senador, ganamos las elecciones en el Departamento de Santa Cruz en el 2002. Ese hecho no se puede entender cómo se puede ganar la candidatura, la campaña, las elecciones, sin candidato. Y ahora, de ese hecho hasta ahora, también nos sobran ahora candidatos, candidatas. Quiero decir a los militantes, a los simpatizantes, a personalidades, a organizaciones, es imposible que hayan candidatos para todas y a todos. ¿La invitación viene de parte del presidente Evo Morales? Sí, la invitación viene de parte del presidente Evo Morales. Quiero agradecer por haberme tomado en cuenta. Entiendo que estos tiempos son los tiempos perfectos para poder luchar, ya no desde las calles, sino desde un espacio de decisión como es la asamblea. Y por ello, obviamente, comprometo mis mejores acciones, toda mi claridad para luchar por la región y, por supuesto, por todos los temas que hoy están todavía en camino, como son el tema salud, el tema educación. ¿Había incursionado alguna vez en el tema de la política? Nunca, nunca he incursionado en la política. Es la primera vez, recibí la invitación del presidente Evo Morales y me pareció que es el momento perfecto para poder luchar desde nuestra región por los intereses que se siente preparada para este cargo ¿Fue difícil aceptar esta propuesta, cuando no es militante del MAS? Claro que sí, fue difícil porque no estoy acostumbrada a estas LIDES, mi campo es otro, pero creo que también fue fácil si pensamos en que desde este lugar podemos aportar mucho para nuestra región. ¿Se siente preparada María René para este futuro cargo? Creo que nunca uno está totalmente preparado pero creo que en el camino voy a aprender muchas cosas y estoy dispuesta a ello. María René, un poco de la trayectoria por favor para que la gente también quede Yo soy licenciada en comunicación social, soy abogada, soy actriz también como ustedes conocen, soy mamá, soy esposa y soy una mujer que promete luchar por nuestra región a partir de ahora con este gran compromiso que se me está dando. Gracias María René. Ahora no le gustó mucho tomar esta decisión a aceptar esta situación.